Y aquí está el grupo y el doctor, cantando una tarea Si estoy lejos, me quieres más, si estoy cerca, no quieres verme Es por eso, negrito, que ya me voy Si estoy lejos, me quieres más, si estoy cerca, no quieres verme Es por eso, negrito, que ya me voy Es por eso, negrito, lindo, ya no llores Por este amor, que nunca te olvidará Es por eso, negrito, lindo, ya no llores Por este amor, que nunca te olvidará Cañita, caña, verás, por tu culpa pago mi mal Cañita, caña, verás, por tu culpa pago mi mal Y para la señora Armanda Lenta Nadia Palomino Si estoy lejos, me quieres más, si estoy cerca, no quieres verme Es por eso, negrito, que ya me voy Es por eso, negrito, que ya me voy Si estoy lejos, me quieres más, si estoy cerca, no quieres verme Es por eso, negrito, que ya me voy Es por eso, negrito, lindo, ya no llores Por este amor, que nunca te olvidará Es por eso, negrito, lindo, ya no llores Por este amor, que nunca te olvidará Cañita, caña, verás, por tu culpa pago mi mal Cañita, caña, verás, por tu culpa pago mi mal Por tu culpa, Beto Muñoz Por tu culpa, Beto Muñoz Por tu culpa, Beto Muñoz Vamos a ver, Beto Muñoz